La conductora del programa hoy Andrea Legarreta festeja un año más de vida. Son 47 años que cumple la también actriz y esposa del cantante Eric Rubin fue a temprana hora, cuando Andrea realizó un post en su cuenta de Instagram donde publicó una fotografía de cuando era una bebé con el siguiente mensaje. Un año más celebrando la vida, celebrando mi vida, UFFF no pido nada, solo agradezco, cada instante, cada persona, cada sonrisa, cada lágrima. Cada emoción que haya provocado brillo en mis ojos. Cada dolor, cada alegría, cada carcajada, cada aventura, cada lugar, cada dolor en el alma, cada aroma, cada sabor, cada caricia, cada canción, cada baile, cada lección. Cada decisión, buena o equivocada. Cada maestro de vida, gracias a los que ya no están, a los que se fueron. Gracias a los que están y se irán, gracias a los que están y se quedarán para siempre. Gracias Dios por todo lo que me has permitido vivir, por cada milagro que mis ojos han visto, gracias por mis amigos y enemigos. Todos han sido valiosos en mi paso por la vida. No cambiaría nada de mi vida, no me cambiaría por nadie, hoy celebro mi vida agradeciendo hoy. Celebro mi vida tratando de ser honesta en lo que pienso, siento y quiero, gracias a quienes me han amado y a los que no. Gracias a quienes hoy me aman, gracias a mis amores eternos, mi gran tesoro, mi familia, los de sangre y los que la vida me regaló. Hace unos días me preguntaban, eres feliz, y respondí, en muchos instantes lo soy. Y la vida es eso instantes, de eso estamos hechos, de instantes, historias y recuerdos. Quiero aprovechar todos los instantes que hay y los que vengan, gracias a los que celebran la vida conmigo. Amor para todos, bendiciones para todos, feliz Andrea Legarreta siempre causa revuelo en las redes sociales y como ejemplo de ello está el caso de Instagram, en el que cuenta con más de 2 millones de seguidores a quienes deleita con sus libidinosas fotografías, sus hermosos atuendos y los secretos de la vida que en ocasiones ofrece. En esta nota.